El equipo se terminó el hambre y yo no me equivoco hace menos de un año se ganó un título hace meses se ganó otro título con Toronto y con Santos no se lo ganó un título porque conmigo dice que se terminó el hambre y eso es claro que yo creo que cada uno también hace su esfuerzo económico su esfuerzo de contratar jugadores él también se va reforzando y también pegan por el mismo motivo que nosotros en este equipo yo a los que escucho y veo a los compañeros y nunca se conforman nunca se conforman, siempre tienen más incluso ha habido hijos entre nosotros en el aislamiento económico porque tenemos más todos tenemos un lugar todos van a ser lo mejor para el equipo pero yo creo que el mismo día que que alguien cae en una zona de confort del mismo entrenador o al menos uno como un profesional antes, ahora si que en el frente hay que dar un paso a un lado pero a este equipo no se conforman como digo, en su plazo hay una situación muy importante que es el tipo de guía el tipo de estado de acción y yo seguí peleando pero precisamente no solo la forma sino que se descalificó con Santos porque también no es un punto no que se descalificó que íbamos en los primeros tres y que no empezamos en el quinto lugar entonces no solo la forma por decirlo porque sentamos ahí no se si como sea o si no se pero este equipo no no es lo que que se conforman con eso con el último título que se lo robó a Neloronto porque si no me equivoco nosotros tenemos dos grandes que han sido varias votaciones de jugadores por lo mismo porque es todo lo que que quieren encontrar porque todos nos han tocado de repente estar en la banca nosotros saltan en tantas posiciones porque también se trata no es lo mejor para el equipo no es lo mejor para para cada personal de campo para otros pero bueno también da uno así como jugador pero también que sea lo mejor para el equipo entonces yo vi que lo era reflexiones y no sé que existe esa forma o que le preguntes en este caso que que duro que está en la banca o que está en el o de repente a un personal amigo o a alguien más que si nos conformamos a estar en la banca yo creo que vamos a poner cualquier vez que no que todos queremos jugar así que no creo que exista esa forma ese conformismo entre nosotros entre nosotros y que no entre nosotros y que no entre nosotros y que no entre nosotros nos exigimos y entendemos un acuerdo porque todos queremos luchar por supuesto y que no entre nosotros y que no entre nosotros o y que no entre nosotros